Acto de Contrición Oh Dios Omnipotente, arrepentido por las muchas culpas que he cometido contra vuestra Divina Majestad, vengo a solicitar de vuestra misericordia infinita generoso perdón. Por la valiosa intercesión del Santísimo Patriarca Señor San José, os suplico humildemente que me concedáis nuevas gracias para serviros y amaros, a fin de que después de haber combatido denodadamente en esta vida, tenga la dicha de alcanzar el galardón eterno a la hora de la muerte. Así sea. Día 19 Catecismo de San José ¿A qué motivo se atribuirá la turbación de José, su resolución de abandonar a María? Si José se turba por la preñez de María, si resuelve separarse de ella secretamente, lejos de nosotros, debe estar la idea de creer que José sospechase culpabilidad en su esposa. ¿Y cómo podría creer la culpable, él, que conocía tan bien la belleza de su alma, su perfecta pureza y las altas virtudes con que el cielo le había adornado? ¿Él, que no podía dejar de admirar su rara modestia y su incomparable prudencia? La determinación de José debe, pues, ser atribuida a otro motivo más digno de este santo patriarca. Luego, este motivo no es otro sino su profunda humildad. Asegurado de la preñez de su esposa y no teniendo ninguna duda de su santidad, José se persuadió de que era la Virgen que Isaías había anunciado y que el niño que llevaba era hijo de Dios mismo. San José, modelo en la esperanza. De todos los sentimientos que se encierran en el corazón del hombre, la esperanza en Dios es la que parece agradar más a este soberano Señor, porque es el homenaje que se dirige más directamente a su bondad. Así que forma parte esencial del culto que le debemos y ella ha sido la virtud de todos los verdaderos adoradores. Vemos efectivamente en las santas escrituras que Abraham esperó contra toda esperanza al subir sobre la montaña para inmolar en ella a su hijo Isaac, puesto que Dios le había prometido que sería padre de una raza más numerosa que las estrellas del cielo. Vemos también al santo rey David poner en Dios toda su esperanza y tener una confianza plena y entera en su bondad. El santo hombre Job nos da también un bellísimo ejemplo de su esperanza en Dios, puesto que después de las pérdidas más crueles y en medio de sus innumerables dolores, reclama que aún cuando le matara, esperaría aún en él. Matatías inspira el mismo sentimiento a sus hijos cuando los exhorta a que pongan su confianza en el Señor para triunfar de sus enemigos. La casta Susana, viéndose atacada en su inocencia, levanta llorando los ojos al cielo, porque nos dice la Santa Escritura, tenía confianza en el Señor. Pero si todos los justos han glorificado la bondad divina por su esperanza, San José lo ha hecho de una manera mucho más excelente, puesto que fue eminentemente justo. Consideremos pues hoy, bajo este punto de vista, a nuestro glorioso patriarca y reflexionemos en el objeto, en los motivos y en las cualidades de su esperanza. Y desde luego, San José no ha esperado las ventajas de la tierra, comprendiendo demasiado bien la vanidad de todo lo que pasa. Lo que él ha deseado y esperado con confianza es la protección de Dios, su bendición y su gracia. Son los bienes eternos. Es la corona que nunca se empaña. San José esperó la redención prometida a nuestros primeros padres, siempre abrigaba en su alma la esperanza de que el gran día de la venida del Salvador iluminaría el mundo en el tiempo señalado por los profetas. Y cuando vio este día deseado, su esperanza se acrecentó más y más. Tuvo confianza en que muy luego la iglesia, la nueva Jerusalén, vería acudir a todos los pueblos a su recinto, que al reinado de Jesucristo iba a establecerse por todas partes sobre la tierra y a perpetuarse hasta la consumación de los siglos. El ángel, al revelarle el misterio de la encarnación, le ha dicho, daréis a este niño en nombre de Jesús, porque él es quien salvará a su pueblo, librándole de sus pecados. Y José está seguro de que esta emancipación se hará y que también la primer falta será rescatada por Jesús. Y la inocencia volverá a los hombres. He aquí cuál fue el objeto de la esperanza de San José. Consideremos ahora cuáles eran los motivos de esta virtud. José esperó porque tenía una gran fe en la veracidad de Dios. Conocía efectivamente las promesas divinas y sabía que el Señor cumple todo lo que promete. Su fe le decía de antemano que el cielo y la tierra faltarían, pero las palabras de aquel que es la verdad por esencia no faltarían. Esperaba porque creía en la bondad y en el poder de Dios. Ah, entró muy adentro en el corazón de su buen maestro, él, que fue el más fiel de sus servidores y vio que el sentimiento que le dominaba es la bondad, la misericordia, por lo que se entregó a la más dulce confianza. San José tenía por motivo de su esperanza la protección de María, la súplica de esta augusta virgen que ha sido llamada con justicia una poderosísima intercesora y a quien Dios no la puede negar. Sin embargo, el mayor motivo de la esperanza de San José tenía por objeto el mismo Jesús. ¿Y cómo dejaría de tener una confianza ilimitada cuando tenía en sus brazos el mediador del cielo y de la tierra? ¿Cómo hubiera podido dudar de los auxilios de Dios quien al rogarle le presentaba a su adorable hijo en estado de víctima suplicante? Los israelitas estaban llenos de confianza cuando tenían con ellos el arca del Señor. ¿Cuánto mayor debía tener la José que llevaba en sus brazos al mismo Señor? Tales son en San José los principales motivos de la virtud y de la esperanza, pero consideremos además cuáles eran las cualidades. La esperanza de San José fue constante y entera, firme, prudente y eficaz. A cada instante de su vida pudo decir a Dios Señor, he esperado en vos desde mi primera juventud, espero ahora y en la hora de mi muerte me dormiré en la esperanza. Sí, ha esperado en todo tiempo lo mismo que en todas las circunstancias de su vida. Recordemos su viaje de Nazaret a Belén y sobre todo la huida a Egipto. No se turba, no se entrega en la inquietud, no concibe tristeza alguna ni ninguna aprehensión, aun cuando tenía tantos motivos aparentes. Sabe que está en manos de Dios y confía en su parental bondad. Notemos sobre todo que jamás se apoderó de él el desaliento. Comprendía que este desfallecimiento del alma ultraja a Dios de la manera más sensible, en su tierno corazón, porque equivale a una declaración de que no se cree ya en su bondad y en los cuidados de su providencia. Y notad almas cristianas que su fe no dejó de ser muy probada y en efecto juzgad por su viaje a Belén cuántas dificultades se presentarían a su espíritu para un viaje semejante, y sin hablar de las que procedían del estado de la Santísima Virgen. no tenía las de lo largo del camino, no necesitaba reunir provisiones suficientes, asegurarse asilos para la noche y precaverse contra los rigores de la estación. Ahora bien, todo esto era punto menos que imposible a José, que no tenía más recursos que su trabajo diario. El viaje que emprende iba a ser para él y para María una larga serie de sufrimientos, pero no se desalienta. Espera en el Señor. Vedle además recorriendo las calles de Belén para encontrar un abrigo para él y para su esposa y experimentar las más crueles repulsas. ¿Qué posición para este santo patriarca verse así rechazado con una esposa tan joven aún, tan delicada y en un estado difícil? Pero José no se queja, espera en el Señor y su viaje a Egipto, ¡qué nueva prueba tan cruel! El ángel le había dicho que el hijo de María salvaría a los hombres y he aquí que el pobre carpintero sin tener nada para su propia defensa se ve obligado a huir para salvar al niño, pero tampoco se desalienta. José pone su confianza en el Señor, obedece prontamente las órdenes que se le han dado persuadido de que si se le manda ir a Egipto consiste en que es necesario para salvar la vida del niño, así que lejos de desmayar la confianza de José, al contrario, se vigoriza por la prueba. Y sin embargo, no creemos que la confianza de San José fue tal que nada hiciera por su parte para asegurar el logro de los designios de Dios. No había en él inquietud, mas no había tampoco incuria. José, al confiarse en Dios, obraba antes por su parte con todas sus fuerzas. Su esperanza fue conforme con las reglas de la prudencia y no se asemeja en modo alguno a la presunción que cuenta que la providencia hará todo por su parte sin que nosotros hagamos por la nuestra de lo que no sea posible. Consideremos por último los efectos de esta virtud en San José. Por lo mismo que tiene una confianza tan perfecta, nada encuentra demasiado difícil en lo que Dios exige de él. Rinde homenaje a la bondad divina y se asegura su protección. Se fortifica contra la adversidad que le ataca apoyándose en Dios. Goza anticipadamente hasta cierto grado de las cosas que espera y es feliz con lo que aún no tiene como si lo poseyera ya. Se establece por su confianza una gran tranquilidad no menos satisfactoria para su corazón que agradable a Dios cuya providencia glorifica. Esforcémonos pues almas cristianas por ser bajo el punto de vista de la esperanza dignos imitadores del glorioso San José Echemos de nuestro corazón toda ingratitud y nunca nos dejemos llevar por el desaliento. ¿No es Dios nuestro Padre todopoderoso y siempre lleno de bondad para nosotros? Su providencia ¿no vela por nosotros? Y además ¿no estamos seguros de poder obtenerlo todo por Jesús nuestro mediador y por la intercesión de María nuestra buena madre? Oremos y trabajemos ardientemente en nuestra salvación y enseguida excitemos en nosotros una gran confianza que al mismo tiempo nos llevará a hacer generosamente todos nuestros esfuerzos nos dará la paz interior por la persuasión de que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Oh qué ventajosa nos sería semejante confianza qué valor para el bien excitaría en nuestras almas por consecuencia cuántos méritos adquiriríamos y qué homenaje no rendiríamos a la providencia así Dios nos recompensaría con la paz del corazón en esta vida y en la otra por el aumento de la felicidad infinita que es la única que puede llenar nuestros deseos. Coloquio El alma Bienaventurado San José Después de haberme instruido en la fe ¿Tendría y sabían hablarme de la esperanza? San José La esperanza es un don de Dios por la que esperamos con firme confianza fundada en los méritos de Jesucristo la eterna felicidad y los medios necesarios para conseguirla es decir la gracia de Dios que ayudará al hombre a vencer sus viciosas inclinaciones y a cumplir sus deberes. En cuanto a los motivos de tu esperanza son la omnipotencia de Dios que puede salvarte y su misericordia que así lo quiere. El alma ¡Ay, venerable Padre mío! He ofendido tanto a Dios con mi vida que no me atrevo a ir a Él con confianza que sólo pueden tener sus hijos muy queridos y sus fieles servidores. Él sólo debe mirarme con horror. San José Olvidas, hija mía que la misericordia de Dios es infinita. La misericordia rodea a aquel que espera en el Señor dice David y el eclesiastés dice casi en los mismos términos ninguno de los que esperaron en el Señor fue confundido. Cree en las divinas escrituras y desecha esos pensamientos de desaliento que el demonio sugiere para perderte. ¿Puedes desesperar de tu salvación después de todo lo que Jesucristo ha hecho por salvarte? ¿No vino a buscar lo que estaba perdido? ¿No es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¡Ay, hija mía! Te ha rescatado por atroces dolores y el suplicio cruel e infame de la cruz. ¿Qué puede negarte después de haber dado semejantes pruebas de amor? El alma Padre bondadoso lo conozco Dios es infinitamente misericordioso no puede negar un perdón que se le pida en nombre y por los méritos de su adorable hijo pero una serie continuada de años pasados en el pecado me han dado hábitos que no puedo vencer ahora bien Dios en su justicia no puede perdonar los pecados al que no se enmienda. San José Es verdad pero cualquiera que sea la fuerza de tus hábitos puedes triunfar con el auxilio de la gracia y Dios sea comprometido a dártela Jesucristo ha dicho en verdad en verdad os digo todo lo que pidieras a mi Padre en mi nombre os será otorgado pídele de todo corazón la fuerza necesaria para vencer tus pasiones y lo conseguirás pero no te dejes arrastrar nunca por la desconfianza esto sería pecar contra la esperanza el alma y de cuantas maneras se peca contra la esperanza San José de dos maneras por desesperación considerando el número y la enormidad de las faltas se duda de la misericordia de Dios y se duda de su salvación diciendo he pecado mucho y Dios no puede perdonarme y quién eres tú para limitar así la voluntad de Dios tú has cometido muchos pecados hasta crímenes ah detéstalos en buena hora llóralos es lo mejor que puedes hacer pero no desesperes de tu salvación mira el corazón de Jesús abierto al arrepentimiento óyele como ruega su Padre celestial por sus verdugos ah créelo desea más vivamente tu salvación que tú mismo y no puede hacerse de mayor injuria que dudar de su misericordia y de su amor Judas el infame Judas le ha ultrajado de un modo más sensible desesperando de su perdón y entregándole a sus enemigos peca también por desesperación el que desconfía como tú a la vista de sus malas inclinaciones y debilidades ah si estuvieras sola podrías desesperar porque el demonio te acecha incesantemente como un león furioso para devorarte pero Dios está contigo y es bastante poderoso para auxiliarte ruegale pues hija mía y pon manos a la obra un hábito se vence por otro distinto y la palma de la gloria no se alcanza más que por esfuerzos perseverantes porque la conversión no es la hora de un día ora vela sobre ti constantemente y cuenta con el socorro de Dios que no te faltará el alma seguiré vuestros consejos oh padre mío pondré toda mi confianza en Dios y cualesquiera que sean las faltas que pueda cometer esperaré siempre en su misericordia san jose evita hija mía dar en el escollo opuesto que es la presunción segundo modo de pecar contra la esperanza debe contarse ilimitadamente con la misericordia de Dios y con el poder de su gracia pero debes por tu parte trabajar asiduamente para evitar el mal y en practicar el bien aquel que se apoya en la misericordia de Dios para pecar más libremente heriría más gravemente su justicia y su bondad con que si Dios estuviera siempre armado de los rayos de su justicia velarías más por ti y porque se te manifiesta con el semblante de un padre tierno y compasivo no temes ultrajarle herir su corazón este pensamiento horroriza se peca también por presunción cuando al cortar con sus propias fuerzas se expone voluntariamente a la ocasión de pecado finalmente pecan también por presunción los que quieren conducirse por sí mismo por el sendero de la salvación no hay seguridad más que en la obediencia a los superiores espirituales y los presuntuosos están expuestos a grandes caídas no cuentes solo contigo hija mía pon toda tu esperanza en dios y en su santa madre que quiere ser la tuya la iglesia la llama esperanza y el que pone la confianza en ella no será confundido resolución hacer frecuentemente en el día actos de esperanza no desconfiar nunca de la bondad de dios letanías de san jose señor tened piedad de nosotros jesucristo tened piedad de nosotros señor tened piedad de nosotros jesús óyenos jesús jesús acoge nuestras súplicas padre celestial que sois dios tened piedad de nosotros hijo redentor del mundo que sois dios tened piedad de nosotros espíritu santo que sois dios tened piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios tened piedad de nosotros santa maría madre de dios esposa de san jose ruega por nosotros san jose nutricio del verbo encarnado ruega por nosotros san jose coadjutor del gran consejo ruega por nosotros san jose hombre según el corazón de dios ruega por nosotros san jose fiel y prudente servidor ruega por nosotros san jose custodio de la virginidad de maría ruega por nosotros san jose dotado de gracias superiores ruega por nosotros san jose purísimo en virginidad ruega por nosotros san jose profundísimo en humildad ruega por nosotros san jose altísimo en contemplación ruega por nosotros san jose ardientísimo en caridad ruega por nosotros San José, que habéis sido declarado justo por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, que fuisteis instruido divinamente en el misterio de la encarnación, ruega por nosotros. San José, que tuvisteis bajo vuestra protección y vuestra obediencia al Señor de los señores, ruega por nosotros. San José, que tuvisteis durante tantos años la vida del mismo Dios por regla de la vuestra, ruega por nosotros. San José, que visteis con María en las acciones de Jesús, tantos secretos ignorados de los duros hombres, ruega por nosotros. San José, fidelísimo imitador del gran silencio de Jesús y María, ruega por nosotros. San José, que fuisteis ignorado de los hombres y conocido solo de Dios, ruega por nosotros. San José, que ocupáis el primer puesto entre los patriarcas, ruega por nosotros. San José, que habéis muerto santamente en los brazos de Jesús y María, ruega por nosotros. San José, que anunciasteis la venida de Cristo a los limbos, ruega por nosotros. San José, a quien se cree resucitado con Jesucristo, ruega por nosotros. San José, que habéis sido recompensado en el cielo con una gloria especialísima, ruega por nosotros. San José, Padre y Consolador de los afligidos, ruega por nosotros. San José, Protector de los pecadores arrepentidos, ruega por nosotros. San José, poderosísimo para socorrernos en los peligros de la vida y en la hora de la muerte, ruega por nosotros. Por vuestra infancia, escúchanos Jesús. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, acoge nuestros ruegos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Señor, ruega por nosotros, bienaventurado San José, a fin de que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración. Oh Dios, cuya bondad y sabiduría son infinitas, y que al elevar al justo José a la dignidad de esposo de María, le disteis los derechos y autoridad de Padre sobre vuestro único Hijo. Haced que, imitando el respeto, la sumisión y el cariño que el mismo Jesucristo y su Santísima Madre tuvieron a este gran santo, le veneremos también con piedad filial, a fin de obtener por su intercesión la gracia de amaros y serviros en este mundo, en espíritu y verdad, para tener la dicha de poseeros. Jesús, María y José, os doy mi corazón, mi espíritu y mi vida. Jesús, María y José, asistidme en la vida y en mi última agonía. Jesús, María y José, haced que expire en vuestra compañía. Memorae. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se ha oído decir que ninguno de los que ha invocado vuestra protección o implorado vuestros auxilios, hayan quedado sin consuelo, lleno de confianza en vuestro poder. Señor, llego a vuestra presencia y me recomiendo con fervor. No desdeñéis mis oraciones. Oh vos, que habéis sido llamado Padre del Redentor, si no escuchadlas con benevolencia y dignaos recibirlas favorablemente. Así sea. ¡Gracias!